Pero si necesitamos que estén a los costados No, porque quiero grabar a la señorita Lo que no queremos es que queden ahí Lo que no queremos es meterle a su personal Con esto ni nada Nada más déjenme libre No estamos haciendo nada Ayúdenme a la muchacha Ayúdenme a la muchacha Ayúdenme a la muchacha Mejor ayúdenme a la gente ¿Por qué no ayudas a la ciudadana? ¿Por qué ayer no ayudas? ¿Por qué ayer se hicieron caso mucho Le comento Nosotros estamos aquí Porque nos dijeron que estaba la señorita Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo Nada más de documento ¿Por qué no quiero meterle? ¿Por qué no le estás corriendo aquí? Si no nos estás corriendo ¿Por qué es un hecho de violencia lo que pasó aquí? Dígame No, dígame ¿Cuál es todo? No estamos corriendo a nadie Únicamente Se le está invitando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Si es público aquí? ¿Aquí es público? No sé qué es público Ah, entonces si es público Respetan lo que es Yo estoy respetando Sí Simplemente lo que entiendo es de favor ¿Pero por qué no entran a la muchacha que la están golpeando? Eso sí es su urgencia ahorita Vamos a hablar ¿Tú nombre oficial? Claro ¿Tú nombre? Para el señor Felipe González Para un día que vaya la jefa de gobierno allá a la mañana Les ponemos ¿Quién es más de este mando? Para decirle Ya le di mi nombre ¿Usted es el jefe de sector de aquí? Ya le di mi nombre Por eso Por eso Pero usted es el que manda aquí Puede manifestarse Puede manifestarse Yo le estoy diciendo más Por sana Bueno Alguien es más Hay gente drogándose en esos campamentos Hay gente drogándose 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 Es anticincenal Tranquilo Tranquilo No soy maquillero No, no No No, 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 no. No, 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 no. no 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 acá mi vareador estás empujando a mi compa, ¿por qué lo empujas? estás en vivo padre, estás en vivo, no se graba, no se edita nada, todo está en vivo para que vean cómo trabaja la democracia, tiene encapuchado no represión, no represión, no represión, no represión y nos están diciendo que lo quitemos de aquí ¡Apoyan a los youtubers! ¡Apoyan a los youtubers! a su chamba a su chamba ya, aquí estamos viendo cómo los oficiales masculinos invitan a las femeninas a meterse en medio no se metan, no se metan ahí está ¡Fuera, frena! ¡Fuera, frena! ¡Fuera, frena! ¡Fuera, frena! libertad de expresión libertad de expresión esta policía tiene aquí un escudo con un número está abajo de su chaleco que le enseñe si no se lo movemos porque ya nos cansamos de sus pendejadas son policías no han pendejadas y si que no hagan pendejadas hay que reportarlo con él como es que enseña la placa al policía es su obligación tranquilo 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 no te vas a escapar no te vas a escapar el pueblo unido está vendido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido no te vas a escapar no te vas a escapar ahí se va a matar y no te vas a escapar y no te vas a escapar yo me quise no te pasa ¡Más de silencio! ¡Más de silencio! A ver, ¿cuál es el asunto? ¡Más de silencio! A ver, es el oficial. A ver, a ver, vamos a guardar silencio para saber qué está pasando. ¿Cuál es el problema oficial? ¿Ustedes sufrieron alguna agresión por parte de los que estamos de este lado? Si no ha habido agresión por parte de nuestro lado, nosotros respetamos su trabajo y nosotros vamos a estar aquí expresándonos. No estamos haciendo nada malo. ¡Ya respetamos su pueblo! ¡Respéntenos a nosotros también! ¡Milicia! A ver, ya entraron a revisar a la muchacha. Tranquilos todos, tranquilos. Es que no se meten con los youtubers porque se meten con todo el pueblo. Se meten con los youtubers, se meten con nosotros. Es que, es que pensaron que a lo mejor nos íbamos a meter con nosotros. ¡Ya! ¡Todos tranquilos! ¡Ellos haciendo su trabajo! ¡Es lo malo que estén gente de la vez! ¡Es lo malo que estén gente de la vez! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos Ya lo que se buscaba ya le están atendiendo Vámonos, vámonos, vámonos Deja los que se mueran Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos ya, jefe, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Es un honor estar con ahogador Es un honor estar con ahogador Es un honor estar con ahogador Es un honor estar con ahogador